hola hola qué tal amigos y amigas de dofus touch bienvenidos una vez más a este canal y en esta ocasión nos encontramos en la posición 1 con menos 20 ya que vamos a continuar con las misiones del logro el trabajador y la misión que haremos en esta oportunidad es arte culinario así que mis amigos vamos a empezar y para ello entraremos en la casa de los oficios bien mis amigos una vez dentro vamos a hablar con nuestra amiga a en view para preguntarle que queremos seguir estudiando un poco más sobre los oficios en este caso la cuarta y última opción y miraremos que nos responde esta señorita como puedes constatarlo hay los mismos oficios de recolección aquí que encarnan ahora vamos a pasar a los distintos oficios de artesanía y para que se te haga la boca agua vamos a comenzar por los oficios gastronómicos así que vas a ir a darte una vuelta por los distintos talleres y mercadillos de los oficios gastronómicos si no ve a hablar con los maestros de dichos oficios vale mi amiga hay acepto esto pero ven acá cuéntame un poco más sobre los oficios de artesanía por favor por supuesto el oficio de artesano consiste en crear objetos a partir de materias primas que podrás comprar a una persona con un oficio de recolección pero también con materiales raros que cualquier aventurero podrá encontrar a lo largo de su viaje es un oficio difícil en el que se necesitan muchos más recursos financieros que un oficio de recolección pero gratificante y vale la pena wow 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 mis amigos esto suena súper súper bueno así que vamos a continuar con esta misión y para ello vamos a ir a las posiciones que se nos acaban de actualizar en la pantalla no te preocupes que tú las tendrás en tu misión así que no va a tener ningún inconveniente de todas formas te voy a mostrar en este vídeo los lugares y qué tendríamos que hacer en esas posiciones así que venga vamos allá bien mis amigos una vez lleguemos a la posición 2 con menos 17 vamos a entrar en este lugar que sería el taller de los pescadores así que venga una vez dentro vamos a hablar con este caballero que se llama beach funny el cual nos dice lo siguiente un pero qué olor más desagradable que conste que mi pescado no es el que huele a hola qué quieres mi amigo me puede regalar más información sobre lo que haces ser pescadero no es un oficio fácil tenemos que tocar todo el día cosas pegajosas soportar un olor infernal de sol a sol incluso mucho más tiempo pero aparte de eso basta con cortarle la cabeza a esos dichosos pescados realmente lo que quieres hacer pues mis amigos aquí tú decides si quieres tener este oficio de pescador o no para continuar con la misión cerramos esta ventana o actualizamos este oficio si tú lo quieres vale una vez hecho esto nos vamos a la siguiente posición bien mis amigos una vez en la posición 2 con menos 16 vamos a entrar en el taller de los panaderos así que venga bien una vez dentro mis amigos vamos a hablar con este caballero que se llama sam quien nos dice lo siguiente te doy la bienvenida a la panadería croa aquí hacemos pan tradicional fabricamos cada pan respetando la antigua tradición enseguida lo notarás por su sabor es algo que te puedo asegurar vale mi amigo san muchas gracias por cierto tu nombre me recuerda a un personaje de una serie que se llama juego de tronos a ver informame un poco sobre tu oficio de panadero encontrar seleccionar y comprar las mejores harinas a los campesinos hacer la masa amasarla darle forma y coserla eso es todo lo que hace un panadero pero no te dejes engañar cada una de las etapas requiere una concentración y una experiencia muy particular por eso existen tantas clases de panes hay interesante me puede regalar un poquito más de información por favor los panaderos son gente respetable que cuecen pan para los demás nosotros los panaderos somos respetados ya que somos los que permitimos que los aventureros debilitados puedan recobrar sus fuerzas comiendo nuestro pan cuanto más experimentado esté un panadero más panes preparará y cuanto más buenos sean los panes más rápido reponen la vida de los aventureros heridos para hacer su masa de pan los panaderos utilizan el rodillo del panadero vale mi amigo san muchas gracias por esta información y mis amigos si tú quieres aprender este gran oficio de panadería puedes tomar este oficio dándole en la opción de aprender el oficio de panadero si no y queremos continuar con la misión cerramos esta conversación y nos vamos a la siguiente posición bien mis amigos una vez lleguemos a la posición 3 menos 15 se actualiza la misión porque hemos llegado al mercadillo de los panaderos así que mis amigos vamos a ir a la posición 0 con menos 15 y aquí se nos actualiza la misión porque hemos llegado al taller de los carniceros así que venga bien una vez dentro mis amigos vamos a hablar con este caballero sacobrito que se llama saketsu quien nos dice lo siguiente lo siento pero no tengo tiempo para estar de tertulia contigo tengo que degollar a montones de bichos quiere que te enseñe mi amigo me puedes regalar más información por favor antes de enseñarme gracias quieres ser carnicero pues está chupado amigo la técnica de inicio tiene las mismas bases que la técnica ancestral de descuartizamiento de monstruos es cuestión de pillarle el truquillo perdona sigues interesado mis amigos si quieres aprender este oficio de carnicero le das en la opción de aprender si no simplemente le dices hey amigo he cambiado de opinión y me voy adiós bien amigos y con esto se actualiza la misión y nos vamos ahora a la casa de los oficios a ver qué más tenemos que hacer así que venga vamos allá bien mis amigos ya de vuelta en la casa de los oficios vamos a hablar con nuestra amiga ae impiu para preguntarle cómo se preparan los alimentos y nos dice lo siguiente vamos a poner en práctica lo que los distintos maestros te han contado vas a bajar al sótano y me vas a preparar una salsa gustosa con los siguientes ingredientes los cuales se pueden conseguir en una tienda de comestibles son una dosis de zumo sabroso y una medida de leche cuando esté satisfecho del resultado tráemela si necesitas comprobar la lista de ingredientes la tienes en la herramienta de trabajo en el sótano vale y una pregunta dónde puedo encontrar una tienda de comestibles y mis amigos una vez le hemos dado en esa opción se nos actualiza una posición en el mapa en la cual podríamos encontrar una tienda de comestibles así que venga vamos allá bien mis amigos una vez en la posición 1 con menos 16 entramos en la tienda de comestibles y aquí vamos a hablar con este caballero quien es el compra barato al cual mis amigos le vamos a comprar una leche si mis amigos aquí podemos conseguir la leche o también la podemos encontrar en la taberna de astro vale y bien una vez tengamos la leche nos vamos a ir a la casa de los oficios así que venga vamos allá bien mis amigos ya de vuelta en la casa de los oficios vamos a bajar las escaleras para ir al sótano bien una vez en el sótano aquí vamos a tener la máquina que nos alumbra en la cual vamos a crear la salsa gustosa el segundo ingrediente que sería una dosis de zumo sabroso lo podemos conseguir si eres pescador ya que puedes craftearlo o crearlo con una trucha y una medida de sal desde el nivel 1 si tienes el oficio en este caso yo lo voy a comprar apenas vale 99 camas ojo si eres pescador te puedes ahorrar estas camas haciéndolo bien una vez lo tengas simplemente vuelves a la máquina y vamos a crear ahora sí de una vez por todas la salsa gustosa una vez la tengas vamos a subir las escaleras para entregarle esta salsa a nuestra amiga a en mis amigos una vez le hemos dado la salsa a esta señorita habremos acabado de una vez por todas la misión arte culinario y si eres nuevo esta xp y esas camas te quedarán de perlas y de igual mis amigos yo por aquí me voy despidiendo recuerda que si tienes alguna duda la puedes dejar abajito en los comentarios y también te invito de manera muy pero muy especial a que te unas a esta comunidad de amigos suscribiéndote en el botón de acá abajo activa la campana para que youtube te notifique cuando suba un nuevo vídeo al canal y tú mi amigo y mi amiga que te encuentras viendo este vídeo y crees que de alguna forma te ha sido útil me ayudas mucho pero muchísimo con un buen like comparte con tus amigos y nos vemos a la próxima chau chau chau